Bueno, una historia muy linda que nos trae Yannick sobre Yannick y una hermosa familia. Contanos. Es así, Lore. La historia viene desde Rosario y tiene algunos años. ¿Por qué? Porque en el 2003 Silvana y Gabriel se conocen, se casan e intentan ser papás. Hasta empiezan tratamientos de fertilización, pero no lo consiguen. Y un día, después de que se anotan en el registro de adopción en el Ruaga, en Santa Fe, ven en el diario una convocatoria para la adopción de un chiquito, un bebé que tenía apenas días de vida y había sido abandonado. Bueno, era Yannick. Ellos aplican, le termina confirmando la jueza que ellos iban a tener la guarda del chiquito y durante los primeros días ellos se enteran de que tenía leucemia. Así que las primeras semanas que estuvieron con Yannick lo acompañaron durante el tratamiento. Hay una frase que dice Silvana, la mamá, que para ellos, obviamente, y para todos, es un detalle. Cuando ellos lo conocen a Yannick y se enteran de la convocatoria, decía que Yannick era un bebé con síndrome de Down, que para ellos, obviamente, no les modificó en absolutamente nada. Esta familia dice, nosotros vimos al bebé, a esa necesidad de amor que tenía, no a la patología. ¿Lo vemos? Estando de viaje, abro el correo. Había una solicitada a nivel nacional de registro de adoptantes pidiendo colaboración para un nene de 7 años de la provincia de Buenos Aires. Él me dice, él llamá, por ese nene llamo. Nos citan en el Ruaga, en la ciudad de Rosario, para empezar las entrevistas psicológicas. Se demora una semana el asistente social. En esa semana, en la ciudad de Rosario, nace él. Y estábamos leyendo el diario y él me dice, ay, vamos a conocerlo, aunque sea por conocerlo. Nosotros estábamos con las tratativas del nene de Buenos Aires. Llamo al registro, hablo con la psicóloga, le digo que nosotros estábamos haciendo las entrevistas para este nene de Buenos Aires, pero que también me quería postular para el bebé. Y bueno, nos dijo que sí, que vamos a hacer la familia de Yann y nos otorga la huerva provisoria. Llegamos al centro donde estaba internado, el CEMAR. Nos entregan al niño, pasaron dos, tres días y le detectan un tipo de leucemia. Hubo que hacerle quimio, pasaron de decirnos que en una semana lo llevábamos a que posiblemente no saliera vivo. Y Yann arrancó el tema de la quimio, con muy bajo peso, por suerte la pudo soportar, y en dos meses lo llevamos. Nosotros vimos al bebé que necesitaba el amor, como cualquier otro, y nosotros teníamos ese amor. Ahí empezó un poco también la odisea de buscar un jardín, porque él tenía dos años, pero no caminaba, usaba pañales, no hablaba. Hace tres años atrás llegamos a uno que queda un poco más cerca de casa. Y yo creo que ese jardín fue lo máximo para Yann, porque él, si bien va a cumplir siete años en abril, recién pasó a una sala de cinco, digamos, va a una escuela normal, una escuela común. Va con su maestra especial, digamos, que lo acompaña tres veces a la semana. El amor que él nos da día a día es infinito, porque siempre digo, no es porque sea mi hijo, tiene sus cosas, pero es bueno, es un nene dulce. Yo ya me olvidé de todo lo que pasó antes. Vivo el día a día lo más intenso posible con él y lo disfrutamos, los dos, los tres. No hay manera de comparar lo que él nos da. La decisión de adoptar, yo creo que tiene que salir del corazón. O sea, lo tenés que sentir acá, tenés que tener esas ganas de que llegue ese niño a tu vida, ya sea un bebé, ya sea un nene más grande. Hay un montón de chicos con discapacidad que están esperando ser adoptados. No es fácil, porque tampoco vamos a decir que es sumamente fácil, a veces es desgastante, pero es totalmente fructífero. Cuando uno da amor, recibe amor. Se tendrían que animar a la adopción en sí.